y bueno gente tal parece de que crunchyroll no se anda con juegos no se anda con rodeos ya que acaba de revelar muchísimos animes que tendrán doblaje confirmado para este otoño 2022 y que además serían en simuldop es decir doblaje simultáneo conforme salga su capítulo en japón y además por si no fuera poco nos dicen que podrían anunciar más doblajes por estos días o en el transcurso de estas semanas y solamente como una aclaración ninguno de estos animes por el momento tiene fecha de estreno ninguno de estos doblajes gente tiene fecha de estreno ni más información más aparte que ya está confirmado su doblaje así que a la espera de más información respecto a estos doblajes y sin más que decir estos son los animes que sí o sí tendrán doblaje confirmado no no Gracias por ver el video.